Hola Mira y Aprende. Queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Se ha demostrado con documentos que Slá Turkolu y Alilbrahim Ceyhan han solicitado matrimonio, antes de ir a mis noticias con todos los detalles, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La noticia de esta revista, se ha demostrado con documentos que Slá Turkolu y Alilbrahim Ceyhan han solicitado matrimonio, entró en la agenda como una bomba cuando Slá Turkolu y Alilbrahim Ceyhan, dos de las principales celebridades de Turquía, dieron un paso romántico. La solicitud de boda de la famosa pareja atrajo las miradas curiosas de las redes sociales y del mundo de las revistas y generó un gran entusiasmo entre sus fanáticos. La decisión de la pareja de casar se revela su intención de llevar aún más lejos su relación de larga data. Según la información obtenida por los periodistas de la revista, Slá Turkolu y Alilbrahim Ceyhan presentaron recientemente una solicitud a la oficina de matrimonios del municipio de Estambul y comenzaron los procedimientos oficiales de matrimonio. La pareja que presentó la solicitud, completó los documentos necesarios y determinó la fecha de la boda. La decisión de casarse de Slá Turkolu y Alilbrahim Ceyhan deleitó a sus fans y despertó un intenso interés en el mundo de las revistas. La relación de la pareja siempre ha estado en la agenda con su sinceridad y devoción mutua. Esta decisión matrimonial, además de emocionar a sus fanáticos, también entusiasmó a quienes tenían curiosidad por conocer los detalles de los días especiales de la famosa pareja. Mientras las plataformas de redes sociales discutían la noticia del matrimonio de Slá Turkolu y Alilbrahim Ceyhan, sus fanáticos desearon felicidad a la pareja y compartieron mensajes de felicitación en las redes sociales. Los románticos momentos de la famosa pareja, las fotografías que compartieron y sus vídeos íntimos impresionaron constantemente a sus seguidores y reforzaron su amor. Los detalles sobre los preparativos matrimoniales de Slá Turkolu y Alilbrahim Ceyhan también han sido motivo de curiosidad. Los seres queridos de la pareja esperan con impaciencia información sobre la fecha de la boda, el lugar de la boda y los invitados. La romántica boda de la famosa pareja tuvo gran repercusión en el mundo periodístico y generó diversas especulaciones. Si bien los fanáticos que escucharon esta buena noticia desearon a Slá Turkolu y Alil brahim Ceyhan una vida de felicidad en las redes sociales, parece que el proceso de matrimonio de la pareja ocupará la agenda de la revista durante mucho tiempo. La aventura matrimonial de esta pareja, que tiene un lugar importante en el panorama de las revistas turcas, se ha convertido en una historia que mucha gente sigue con curiosidad. He llegado al final de mi noticia. Espero veros en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.